hola buenas noches soy vera placer saludaros algunos algunas de vosotras pues nos hemos tenido la oportunidad de conocernos por chat por teléfono a través de alguna consulta llevo en wengu un año y medio y la verdad es que estoy súper feliz de hacer parte del equipo de dedicarme a lo que me gusta de conectar con personas muy especiales a través del teléfono a través del chat llevo en este mundillo muchos años poco desde pequeña siempre sentí como una sensibilidad muy especial para lo bueno y también a veces pues también era un poco difícil lidiar con con cosas que a veces no son tan habituales en la infancia y en la adolescencia y luego conforme crecí pues me fui acercando un poco más a este mundo pues un poco para mostrar mi voz ante lo que yo sentía no y ante ante todos estos acontecimientos que sentía que pasaban y que a veces no los entendía muy bien llegaron hacia mí unas cartas del tarot que son un poco con las que trabajo cuando me llamáis cuando consultamos por chat y a través de ellas pues consigo ponerme en contacto con vosotros vosotras a través también de vuestra vibración vuestra voz vuestro tono con el que escribí y todos son pequeños mensajes que nos llegan que nos conectan y a través de por los que estamos aquí pues os deseo todo lo mejor estoy muy feliz de tener la oportunidad de saludaros y estoy aquí siempre que queráis para cualquier duda para cualquier inquietud pues intentamos poner siempre la mayor luz posible en el camino un beso muy grande y muchísima suerte